...por estas, las que consideramos las más importantes o las más salientes de la jornada, junto a Nicolás. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Qué tal, Nicolás? Sí, mira, podemos arrancar con el gara San Juan. Bueno. Se reconoció que un alto jefe de la Armada dio a entender que el submarino estaba en muy malas condiciones para navegar. Eso es algo que ya se había dicho antes, pero que no va a volver a resaltar en la comunidad. ¿Cómo que se confirmó? Se terminó de confirmar del todo. Por eso, también a eso se le suma que un capitán fue sancionado por escribir las coordenadas erróneas que daban a entender que el submarino pasaba por la zona de exclusión de las Islas Malvinas. Si bien, el Ministerio de Defensa salió a aclarar que era un borrador, que no era algo oficial, y que, bueno, sin embargo, había llegado a manos del jefe de gabinete, Marcos Peña, y, bueno, él mismo iba a presentarlo para debatirlo en el deputado, ¿no? Así que, bueno, se reconoció que también era un borrador, que no era nada oficial, que simplemente era como un rumor, y, bueno, el Ministerio de Defensa salió a aclarar que esto no era cierto. ¿Como que todo suma que genera más angustia en esta situación en las familias? ¿Es mucha incertidumbre? ¿Es evidente de ver qué fue lo que sucedió? Sí, mucha incertidumbre, pero la verdad, todavía hasta el día de hoy no termina de cerrar después de varios meses. Ya, siendo un año, que haya sido un barco pesquero chino, o chileno, o mismo que hablan de una flota inglesa. Hubo comunicados por parte de la familia, de los tripulantes, que los mismos habían visto helicópteros que nos seguían, cercano a la zona de destrucción de las Islas Malvinas. Yo creo que, lamentablemente, digo, por la familia, en el final, no se va a poder saber la verdad. Claro. Bueno, esperemos que se pueda dilucidar siempre uno, digamos, alberga la esperanza, ¿no? En otro orden de cosas, se continúa las investigaciones al jefe de la comuna de Paraná, Barisco, de Campiemos, quien contrató a Seis, uno de los funcionarios de la Municipalidad de Paraná, que aparentemente fue el que, digamos, puso el dinero para la campaña de Barisco, pero se encontraron en una avioneta 300 kilos de marihuana. Por lo tanto, aparentemente, digamos, este hecho significa que esa campaña de Campiemos estuvo subvencionada o estuvo, digamos, amparada con la economía del narcotráfico. Esto es un hecho muy negativo a la política de Campiemos, de quienes sabemos que todo el tiempo están planteando que la gestión anterior era la gestión de la corrupción, pero parece ser que en ese aspecto no hay muchas cosas nuevas. Siguen repitiendo el mismo cuento. Se sigue repitiendo la misma historia, sea el partido que sea, la ideología, el motor, pero siguen haciendo las mismas cosas. Tenemos el ejemplo del ministro de Trabajo, de Estriarca, que tenía la mucama, negro, en malas condiciones, y a eso se le suma que tenía un familiar en un puesto muy alto del gobierno, ¿no? Exacto. Así que... Así que el cuento es así. Bueno, ¿y por qué seguimos? Seguimos con el conflicto que tuvo el administrador de Israel Argentina, si bien la DAIA emitió un comunicado a la AFA, más bien a Claudio Taque, el presidente, y a toda la comisión directiva, a una situación, a una reunión, con los mismos dirigentes de la comunidad judía. Si bien en el comunicado se llevó a leer que, estábamos a entender que vieron como una decisión muy mala en cuanto a la suspensión del partido por el conflicto que tiene con Palestina, y que dieron religiosamente a toda la comunidad judía. O sea, es algo que la verdad, en mi opinión, la AFA misma no... Estaba visto que esto no podía tener un final feliz ni una solución. Porque, digamos, por un lado, Israel se siente perjudicada porque Messi, por decir así, no iba a estar en el mundo de los lamentos. Pero los palestinos también existen, también sus tierras han sido ocupadas ilegalmente, las Naciones Unidas están en contra de la desocupación, e Israel no parece importante. O sea, que hay una situación de conflicto que, digamos, en la cual se hubieran metido los jugadores, ¿no? Totalmente. Y bueno, se mezcló, o dieron mal el deporte de la política. Muchos jugadores se negaron a jugar este partido, porque dan ellos la cara, y no van a hacer esto. Y si vamos al caso, en realidad lo que más importaba, al ver partido, era la foto de Messi con el burro de la mente. Pero, por supuesto. Y darle la mano al primer ministro del Camino de la Nación. Desde el punto de vista deportivo no tenía tanto valor, desde el punto de vista publicitario, por decirlo. Si bien que Argentina siempre jugaba previo a un mundial con Israel, en el caso del 86, del 90, del 94. ¿Por Cábala, no? Sí, por tradición, por Cábala, pero bueno, yo creo que en este caso, al estar en muchos conflictos, la Nación es Israel, sobre todo con el tema de Palestina, la Franja de Gaza, esa expresión que tienen encima los palestinos, no fueron muy precavidos a la hora de armar partidos, porque esto se arregló hace seis meses. Los otros partidos se habían jugado nunca, se fueron en Luzalense, se fueron en Haifa o en Tel Aviv. Exactamente, eso fue el cambio de Cepo últimamente. Exactamente. Y eso perjudicó más aún al partido. Bueno, hace un ratito vos hablábamos de Triaca, el día que está reunido o mañana se va a terminar de reunir con lo que se considera la mesa chica de la CGT, en la que no participan camioneros, por ejemplo, para ver si se lleva un acuerdo por los cinco puntos que pidió la CGT al gobierno, que son eliminación de las supresiones por seis meses, paritarias libres, no agregar al medio ordinando el descuento del IVA, y que, bueno, el gobierno está negociando para tratar de tener un posible paro para el día 14. A lo que ya adhirieron las dos CTA, adhirieron los docentes, y que, bueno, si adhiriera el resto de la CGT, por ejemplo, la UTA, a los transportes sabemos que el paro, que es la mucha más poesía de éxito, ¿no? Totalmente, sí, aparte, Moyano dio el publicado y dijo, el que se quiera sumar, bienvenido sea, ¿no? Claro. Así que, igual, ahí lo aclaró que el paro de camioneros, hasta el momento, es que los camiones circulan, ah, no circulan hasta el costado de la ruta, de la banquina, y, bueno, prometieron que no va a haber ningún tipo de conflicto con ningún transporte. Eso tiene peso, pero sabemos que lo que más peso tiene es el treno, es el transporte. El transporte, totalmente. Y, bueno, los bancos y todo lo que es la actividad pública. Todo, totalmente. Y, bueno, cambiando el tema, que vamos un poco más al norte, nos vamos a Canadá, que se corrió el gran premio de Canadá en Montreal, en el circuito de Fórmula 1, en el Giro, exactamente, el tradicional circuito, ganó Sebastián Betel, el alemán, con Ferrari, segundo Valtteri Bottas, con finlandés, con Mercedes, y tercero Max Verstappen, con Red Bull, creo. Bueno, ganó una muy buena carrera el alemán, cuatro veces campeón mundial, solamente paró una vez, para cambiar las cubiertas. Recordemos que en la Fórmula 1, de hace cinco años, se implementó que el cambio de combustible no se puede hacer en los boxes, durante el último uso de la carrera. Así que, bueno, el alemán se logró una muy buena carrera, ampliando su distancia con el segundo, que es Mastiri Bottas. Y, bueno, si bien terminó hasta el momento, con 121 puntos, adelante de Rui Johansson, que es el último campeón mundial, que tiene 120. Que salió cuarto. Que salió cuarto. Claro, en todo lo que sea, cuando hay que paró una sola vez, independientemente, a todos los equipos, independientemente de la capacidad de los corredores, de la capacidad de la escudería, arman con la estrategia de si está cubierta o si está cubierta, y cuántas paradas se van a hacer de acuerdo a las vueltas, como para obtener una ventaja suficiente y poder ganar la carrera, porque las diferencias entre los dos son muy pequeñas. Son muy pequeñas, aparte, bueno, es el amplio de mío que tiene la escudería, como Ferrari, Mercedes, más claro, más claro, más claro, que bajó un poco el nivel, Williams también, que bajó el nivel, pero, bueno, ahora, hoy en día, está la cosa entre Ferrari, Mercedes y Red Bull, que están peleando cada vez a mí. Bueno, por último, la noticia que tenemos es, más que nada, un artículo de opinión, con esta posición del acuerdo de la República Argentina con el Fondo Monetario Internacional, se desnuda un hecho que ya tuvo trascendencia muy grave para nuestro país, que fue el famoso megacange o blindaje que se hizo durante el gobierno de De la Rúa, exactamente en el año 2000, cuando De la Rúa salió a decir que le ponían, digamos, de muy buen humor, podían dar buenas noticias, y tres veces después comenzó una crisis terrible que finalizó en el 2001, a la que se considera la peor crisis de la historia argentina. Entonces, bueno, esperemos que esta nueva operación que se hace como Fondo Monetario Internacional por 50.000 millones de dólares no nos lleve a esa situación. Quienes están en contra del acuerdo opinan que sí. Bueno, el tiempo dirá. La cuestión es que, por ejemplo, hoy el dólar volvió a pasar los 26 pesos y quedaron en casi 26.50, lo cual significa que los operadores y curadores, independientemente de la primera remesa de 15.000 millones de dólares que va a venir a la República Argentina, no cejan en su afán de comprar dólares, lo cual tiene muchísima incidencia y muy negativa en todo lo que sea la carácter familiar. Aumento del transporte, aumento del múltiple, es importante aumento de los alimentos, alquileres, etc. Bueno, a muchos aumentos, si bien el gobierno había dado comunicado que lo iba a hacer después del mundial, pero sin embargo no se aumentó la situación y se tuvo que ser antes. Sí, sí, se habló de, a principios de ese alrededor un dólar para fin diario de 27 pesos y como viene, nos va a pasar como un edad porque no es un error, ¿no? Exactamente. Bueno, esto ha sido todo por hoy, nos encontramos mañana y esperamos tener mejores noticias. Bueno.